Tú y yo, cantándole a las amapolas Riviéndonos que el río llora Y escuchando lo que te escribí Tú y yo, bailando alrededor del río Afejando todo lo que vino Riviéndolo y dejándolos ir Riviéndolo y dejándolos ir Riviéndolo y dejándolos ir Tú y yo, jugando en paz condenos del sol Y todo se ha refuerzo Riviéndolo y dejándolos ir